Música Roger Waters volvió a apoyar a Maduro y Ricardo Montaner le respondió, tu razón está como Venezuela a esta hora, oscura y sin corriente, Roger Waters realizó un nuevo video demostrando su apoyo a la democracia socialista y soberana de Venezuela. El cantante mandó al presidente encargado Juan Guaidó a que vuelva a ser un matón de la calle. Ricardo Montaner no soportó las palabras de Waters y se descargó vía Twitter. El músico Roger Waters es un reconocido ex vocalista y compositor de Pink Floyd que este año expresó públicamente su apoyo al Nicolás Maduro. Este domingo Waters compartió un video enviando su apoyo al concierto por el derecho a vivir en paz. El recital se realizó el pasado domingo en Santiago de Chile, de solidaridad con el pueblo venezolano. El artista inglés agradeció a los organizadores por su preocupación sobre lo que pasa en Venezuela. Waters destacó, el gran experimento que está haciendo el socialismo bolivariano que se está desarrollando en Venezuela. Ver que el imperio quiere destruirlo es asqueroso, añadió Waters. El compositor, que ya había compartido vídeos demostrando su oposición al presidente encargado de Venezuela Juan Guaidó, destacó en esta oportunidad que, el golpe falló. Guaidó puede volver a ser un matón en la calle, o lo que sea que hacía, lanzó Waters. Para destacar la diferencia entre Maduro y Guaidó, el ex Pink Floyd expresó, «¡Qué raro es este tipo Maduro, quien se supone que es un despiadado dictador, deja que Guaidó ande libremente!». Guaidó puede dormir en su propia cama por las noches. Se levanta en la mañana y causa tanto daño como él quiere durante el día. El enojo de Ricardo Montaner Otro cantante ubicado en el puesto opuesto de Waters es el argentino, venezolano Ricardo Montaner. El jurado de la voz argentina explotó al ver el vídeo que fue realizado con un maravilloso paisaje de fondo desde un balcón de Suiza. Roger, me quedo con la parte final de tu vídeo en donde dices, no quiero aburrirlos. Fue lo más brillante de tu somnífero relato. Tu razón, si algún día la tuviste, está como Venezuela a esta hora, oscura y sin corriente, escribió Montaner. Punto. Sus palabras tienen relación con el difícil momento que pasó Venezuela en las últimas horas, donde volvió a tener cortes de luz en gran parte del territorio. Video. Facebook. Roger Waters. ¡Gracias!